El marmoleo de la carne es la grasa que se encuentra en un corte y entre las fibras de los músculos. Mientras haya un mayor marmoleo, mejor será el precio en la comercialización. La determinación del marmoleo por ultrasonografía en las ganaderías de carne se ha venido posicionando como una alternativa útil para que los productores puedan tener una ponderación de los grados de grasa entreverada que tienen sus bovinos. Lo que hace es que precisamente al ganadero le da una luz un poquito más acercada o más real de lo que piensa o de lo que debe encontrar propiamente en el sacrificio. La idea siempre es confirmar, hacer la ecografía, realizar la medición por ultrasonografía y confirmar netamente en la planta de sacrificio. Existen dos escalas de medición de grados de marmoleo, la escala japonesa y la escala estadounidense. Esta última se enfoca en darle prioridad a diferentes puntos de valor como la edad fisiológica y no cronológica del animal y la dosificación de los huesos. La escala japonesa con el ganado puro, ellos también evalúan color, terneza, color de la grasa y obviamente los grados de marmoleo. Entonces acá en Colombia realmente nos guiamos mucho por los grados de marmoleo más que por otros puntos determinantes para la canal. Es una técnica no invasiva que se realiza de manera externa. Para ejecutarla, el primer paso es inmovilizar al animal. Y posterior a eso nos vamos a ubicar en el doceado espacio intercostal, por cualquiera de los dos lados, para poder evaluar el área del ojo del lomo. Los puntos anecogénicos son las pequeñas manchas blancas que se logran ver en la imagen de la ultrasonografía y son las que van a determinar el marmoleo de la carne. En la imagen que vamos a ver a continuación, por ejemplo, el nivel de marmoleo del toro guayú está en un 9 de 12. Según la escala japonesa, estos grados de marmoleo posicionan al animal en un nivel excelente. Aquellos animales con un nivel de marmoleo pobre están entre 1 y 2 grados. Nivel estándar serían entre 3 y 5 grados. El nivel bueno está entre 5 y 6 y excelente aquellos animales que tienen un grado de marmoleo que va de 7 hasta 12. Realmente el proceso es muy sencillo, muy básico, se demora alrededor de un minuto. Lo importante es ubicar el transductor y tener una buena posición del ecógrafo para poder analizar bien la imagen. Le da un beneficio al ganadero, podemos hablarlo económicamente, porque hay animales que se pagan muchísimo mejor entre más aumenten los grados de marmoleo. Entonces, ya con la ecografía, ya con la imagen que tenemos, podemos irnos guiando a cuántos grados de grasa entreverada tienen y qué valor puede tener ese animal. O si realmente no hay grasa entreverada. Los bovinos de carne que llegan a un nivel de grado de marmoleo excelente tienden a tener un valor entre los 9 mil, 12 mil, 15 mil o hasta 16 mil pesos en pie. Luego del procesamiento despostado y empacado al vacío de los cortes, el precio varía.